Entrega uno la banda, asume nuestro presidente, en una ceremonia en Chile muy sencilla, muy emotiva, se va el presidente con su familia, el ex presidente con su familia a la casa, no es verdad, está bien, es un día sábado, el día domingo ya, día domingo, descansará, y el lunes, de repente, no tiene que partir a trabajar lleno de responsabilidad y con la adrenalina fluyendo, pero la adrenalina no desaparece de un día para otro. Y yo entonces siempre dije, esto debe ser lo más parecido, ir como a 800 kilómetros por hora, y de repente encontrarse como una muralla, porque en el sentido de que es como bajar el ritmo, la intensidad. Y uno, yo soy bien intensa, yo soy una persona sencilla, lo seguiré haciendo siempre, y siempre lo que he tenido ha sido por mi trabajo, ¿no? Y voy entonces a seguir trabajando. Pero me imagino que este cambio de adrenalina, de ritmo, debe ser difícil, no sé si voy a tener que salir alrededor de la casa a trotar, no sé, voy a tener que ver cómo gasto de energía, no, pero prontamente, ahí buscaré, obviamente, un trabajo, no voy a tener la edad para jubilar en este país todavía, así que voy a tener que... Además, me gusta trabajar, y además creo que tanto mi experiencia de vida como la experiencia como presidente da un know-how y una experiencia que no puede perderse, que tiene que aportarse en cualquier otra línea vinculada al servicio público. Entonces, lo que yo me veo es seguir servicio público en global, no digo que funcionario del gobierno o del Estado, sino que haciendo algo por los demás, haciendo algo por la gente que más lo necesita. Eso es... Esas son el tipo de cosas que a mí me dan gana levantarme. Cuando yo soy presidenta de la República y voy a distintos lados y hablamos de todas estas cosas, digo, estas son las cosas que hacen que valga la pena ser presidente de un país, ¿no? Y lo mismo haré en el futuro, cosas que yo sienta que valen la pena, que valen la pena, incluso a veces sacrificios, porque hay situaciones que implican sacrificios personales o familiares. Pero, entre otras cosas, perdón, antes, justo al terminar, voy a tener que pagar la tremenda deuda de tiempo que le tengo a mi familia, a mi hijo, a mi nieto, o sea, algo también más de vida familiar, pero también, por supuesto, trabajo. Y trabajo en algo que yo sienta que yo pueda servir, porque a lo que es mi actitud toda la vida. Muy sintéticamente, ¿un sueño para el futuro? ¿Un sueño colectivo, personal? ¿Un colectivo? Un Chile cada vez más unido, más solidario, más humano y más justo. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por este tipo de programas. Gracias a ustedes y gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.